Hola amigos de Tierra Saltas TV, sean todos bienvenidos a un programa más de Conociendo a los Candidatos. Ya estamos prácticamente que en la recta final y el día de hoy tengo el placer de tener acá como invitado a un profesor reconocido en el distrito de Tierra Saltas. Y estamos hablando de Jorge Acosta, bienvenido a Tierra Saltas TV. ¿Cómo estás Eduardo? Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien, un poco cansado ya de estos 90 días de caminata, de estar visitando cada hogar, cada puerta. Un poco cansado, pero muy feliz porque siento que hemos hecho un buen trabajo, hemos caminado bastante, hemos llegado a cada hogar. Y pues siento que al final de todo, la recompensa, pues la vamos a ver el día 5 de mayo. Así es. Bueno, también le damos la bienvenida a todo el público que está por acá acompañando al profesor Jorge Acosta. Un aplauso a parte de ellos. Jorge, vamos al grano. ¿Cómo te sientes como persona al volver a vivir la experiencia de estar en una contienda electoral por segunda vez? Oye, muy buena pregunta. ¿Cómo me siento? Son varios sentimientos encontrados. Porque número uno, nunca pensé volver a esto. Yo cuando pasé la contienda anterior dije, ya supe lo que es esto, tuve esa experiencia y le dije a mi equipo de trabajo. Fue una experiencia muy bonita. Todo lo que se vivió en aquel caminar, que primero fue, tú sabes que fuimos independientes. Todo lo que fue el caminar de recoger esos libros de firma. Después que salimos, he clasificado entre los tres primeros como independientes. Volver a correr, pues, a caminar en esa campaña política, donde quedamos en tercer lugar en aquella contienda en el 2019. Y yo le dije a mi equipo, una experiencia muy bonita, pero mucho trabajo. Así que me quedo con la experiencia. No tengo el interés de volver a participar. Pero tú sabes que uno propone, pero Dios dispone. Se me tocó puertas de dos y tres candidatos a la presidencia. Y pues al final me decidí apoyar el proyecto del licenciado Ricardo Lombana en el partido Otro Camino. Y pues estamos aquí. Estamos aquí porque, como dice nuestro líder, si nosotros mismos, los jóvenes, la gente nueva, no se atreve a hacer el cambio, van a seguir los mismos de siempre. Y creo que eso es lo que nos ha impulsado a nosotros a estar nuevamente aquí, a caminar y a darle un poquito de esperanza al distrito de Tierras Altas para ver si podemos sacar este distrito adelante. Gracias, Jorge. Jorge, toda persona siempre tiene un círculo cero. Ese anillo de seguridad, ese anillo de confianza que siempre le está acompañando y respaldando. Hemos visto que en estas caminatas está muy apoyada tu candidatura por tu familia y seres queridos. ¿Qué le dices a ellos en este programa? ¡Wow! Muy buena pregunta. Y de verdad que quería que alguien en cualquier debate o lo demás me hiciera esta pregunta. Porque hay una persona, la persona número uno, a la que yo le quisiera agradecer de verdad de todo corazón lo que ha hecho por mí. Y es a mi madre, que ahí está, ahí casualmente está detrás de cámaras conmigo. En la campaña anterior no tuve la oportunidad de tener el apoyo de ella, pues porque como muchas personas aquí saben, desde que tenía 12 años que mi papá murió, mi mamá tuvo que emigrar a los Estados Unidos para poder darnos una buena educación a mi hermana y a mí. Mi hermana, mi mamá tiene más de 28 años de vivir en Estados Unidos. Mi hermana y yo quedamos aquí con mi abuela. Y pues el saber que mi mamá tiene muchos compromisos en Estados Unidos y dejar su trabajo y pedir una licencia por tres meses, que todos sabemos lo que representan tres meses trabajando en los Estados Unidos, y venir a apoyarme y caminar día a día conmigo, eso es digno de admirar. Madre, solo hay una y de verdad, madre que estás allá, muchísimas gracias por todo ese apoyo que me has dado. En este caminar, esa es una de las felicidades más grandes, porque independientemente si ganamos o no, voy a llevarme la satisfacción de que pude caminar 90 días de la mano con ella, llegar a su casa y que me tuviera una comida bien rica, no a mí, a todo el equipo de trabajo siempre. Así que de verdad, muchas gracias. A mi tía Mixi, también a mi tía Mixi, que es como mi otra madre, que estamos hablando de mi familia, que tampoco en la contienda pasada tuvimos la oportunidad de agradecer públicamente. Mi tía Mixi, ella es una persona que es apolítica, muy de su casa y también me ha estado apoyando mucho. De verdad que sí, a cada uno de mis familiares, a mi equipo de trabajo, a mi hermana, que también siempre estaba tras bastidores, pero ella es la que está imprimiendo, la que está todo lo que es la logística de las papeletas, de los brochures y lo demás. De verdad que estoy muy, muy agradecido con toda mi familia. Hay una persona que es por la que estoy aquí y me gustaría que salga en el video. Mi tío, el único tío que tengo por parte de mi papá, que como lo dije anteriormente, falleció, Jorge Eduardo Acosta. David, él es 100% moca y él fue el que me dijo que me metiera en esto. Él fue uno de los que me dijo, sobrino, necesito que apoyes al licenciado Ricardo Lombana ya en Tierras Alta, no tiene candidato a la alcaldía. Y pues también quiero darle muchas gracias a él por haber hablado de mí al partido. Y gracias a él también hoy estoy en esta contienda política, Eduardo. Un aplauso para él y su familia. Qué bueno. Bueno, Jorge, eso es lo que tú le dices, en este caso, a tus familiares. Pero nos gustaría saber qué opinan o qué te han dicho tus familiares a ti al estar corriendo nuevamente en esta candidatura. Y antes que me lo respondas, quiero que todos veamos un video de una persona muy especial también para ti, que dijo las siguientes palabras. Jorge, quiero que sepas que te admiro mucho como el gran profesional que eres. Aparte de eso, quiero que sepas que cuentas con mi apoyo. Independientemente si serás el futuro alcalde de Tierras Alta o no, te felicito por ser un compañero de vida excelente, un excelente padre y aparte un excelente jefe. Y de ser electo y ser el nuevo alcalde de Tierras Alta, sé que lo harás excelente. Así como has llevado tu vida laboral y tu vida personal, también sé que lo harás con el Distrito de Tierras Altas. Él siempre tiene una manera muy particular de liderizar, siempre tiene esas respuestas, siempre busca las mejores opciones, ese talento de resolver diferentes situaciones de ya para ya. Hay algo que siempre te lo he dicho muchas veces y es que tienes un enorme corazón y siempre hemos batallado con eso porque independientemente de todo siempre gana esos ideales tuyos de quererse hacer todo bien, de ser demasiado empático y de querer ayudar. Y siendo alcalde sé que esto va a ser una gran cualidad que va a ayudarte a que el Distrito de Tierras Altas sea un distrito mejor y que todas las personas que quieran llegar hasta ti para obtener tu apoyo, yo sé que ahí vas a estar porque, como te dije, ese gran corazón que tienes y de querer ayudar a las demás personas siempre te ha caracterizado y no solamente ahora, hace 10, 11 años que tengo de conocerte, siempre vas a demostrar ese amor, esa empatía por ayudar a las demás personas. Esa era la sorpresa. ¿Quién es ella, Jorge? Y como vuelvo y te digo, ¿qué dice tu familia o qué te dice tu familia a ti? Bueno, mi familia, bueno, ¿quién es ella? Es Norma, es la madre de mi hijo. Ha sido una persona que hemos vivido muchas cosas y a pesar de que hemos vivido muchas cosas, pues en el presente nos llevamos muy bien, estamos muy bien, nos queremos mucho, nos apoyamos mucho. De hecho, pues ahora en esta contienda política de ser electo, ella es una de las personas que va a quedar liderizando la escuela. Así que es una persona muy especial en mi vida. ¿Qué me dice mi familia? Te voy a decir lo que dice mi familia. Tú no tienes necesidad de eso. Eso es lo que me dice toda mi familia, mi mamá, mi hermana, mis amigos más allegados, todos me dicen, Jorge, ¿a ti te gusta meterte en cabizas de once varas? Ese es el dicho de mi mamá. Eso es lo que ellos realmente me dicen. Y sí es verdad, Eduardo, de repente yo no tengo la necesidad de eso, pero hablamos de la necesidad económica. Porque realmente, gracias a Dios, yo me he preparado. Yo vengo de muy de abajo. La gente puede decir lo que sea, pero yo vengo de muy de abajo. Yo sé lo que es la pobreza. Yo sé lo que es comerse un pan con un agua de azúcar. Así como también te puedo decir que me puedo tomar un buen batido de fresa con un buen dulce. Yo sé lo que es ir creciendo poco a poco. Y gracias a mis estudios, yo he podido alcanzar grandes metas. Con mis estudios tengo tres trabajos. Y es verdad, trabajo mucho. Y creo que, pues, con lo que yo trabajo, considero, pienso, que generaría o genero más dinero o más posibilidades que en una alcaldía. Pero nos vamos a la parte social. Nos vamos a la parte de qué quiero hacer yo como persona por mi comunidad. Porque es cierto, yo trabajo en dos universidades. Tengo el colegio. Pero creo que personas que tengan la preparación, yo me considero una persona que tengo la preparación para apoyar y salir adelante con el pueblo. Entonces, eso es lo que me ha llevado a mí hoy en día a luchar o hacer las cosas bien para liderizar y ser un buen administrador de los recursos de nuestra comunidad de Distrito de Tierras Altas y ayudar a muchas personas a salir adelante, que dentro de mi colegio o dentro de la universidad, a lo mejor en la universidad lo puedo hacer por medio de mis conocimientos, en una asignatura X. Pero acá, en el ambiente ya público, yo creo que yo puedo ayudar, muchas ayudas sociales, a los jóvenes de otra manera. Entonces, pues, yo creo que más que hablando de dinero, creo que más es un reto social, un compromiso que como terralteño, que como volcaneño, tengo para mi comunidad. Entonces, Dios me ha puesto esto dos veces en el camino. Y pues, de ser electo, créeme que lo voy a hacer de la mejor manera. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita mentes brillantes que quieran hacer de los jóvenes, de los adolescentes, de los ancianos, de los agricultores, del turismo, muchas cosas. Y yo creo que tengo la capacidad para liderizar el Distrito de Tierras Altas por cinco años. En base a todo esto que nos estás diciendo, nos surge la siguiente pregunta. ¿Cómo vas a poder dividir todas esas funciones como educador en el UNACHI, administrador de tu propio colegio, múltiples funciones que tienes y ese trabajo que vas a tener que hacer dentro de la alcaldía de salir a electo? Pero no me vas a dar la respuesta ahorita. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos más, más con este programa de Conociendo a los Candidatos. Y bien amigos, seguimos con esta segunda parte de Conociendo a los Candidatos. Y seguimos con el candidato a la alcaldía de Tierras Altas por el partido Otro Camino, ¿cierto? Jorge Acosta. Quedamos antes de irnos al espacio publicitario de cómo vas a ser con tantas funciones como profesional que eres. Eres educador, eres administrador de tu colegio, tienes familia, tienes muchos compromisos, como lo acabas de decir, tienes más de tres trabajos. Entonces, ¿cómo vas a poder hacer para dividir ese trabajo para ser un buen administrador en la alcaldía de Tierras Altas? Bueno, Eduardo, eso es una pregunta que creo que todos saben. Al ser electo o candidato a la alcaldía de Tierras Altas, lo primero que yo tengo que hacer es solicitar una licencia en la universidad donde laboro, la que laboro en la mañana, pues tengo un turno de siete, un turno matutino. Entonces, pues de hecho, ahí tendría que pedir una licencia sin sueldo. Hago la aclaración, una licencia sin sueldo por los cinco años de la alcaldía, pues para dedicarme full tiempo a los trabajos que todo esto conlleva. En mi colegio no hay problema, en mi colegio yo tengo, como te dije, Norma es una de las personas, tengo a Maica, que Maica tiene mucho tiempo de trabajar conmigo, está mi hermana en el área de contabilidad. O sea que en mi colegio no sería problema, porque en mi colegio ya eso está, antes de haberme inscrito para participar como candidato a la alcaldía de Tierras Altas, ya yo tenía programado qué hacer en caso de que salgo electo. Yo sé, tengan la plena seguridad que pues son decisiones que me van a doler porque he tenido 20 años, 21 años de estar en el colegio, de dirigir mi colegio. Nunca me he apartado de las actividades del colegio, de los muchachos, pero considero que yo nunca he sido un jefe, Eduardo. Nunca he sido un jefe. Yo para mi gente siempre he sido un líder y yo le he enseñado a cada una de las personas que trabaja conmigo a hacer su trabajo, porque yo siempre se los he dicho a ellos, Jorge Acosta no es eterno, el día de mañana que yo me vaya, yo no quiero, y cuando hablo de irme, no de irme a la alcaldía, sino el día que Dios me llame, yo no quiero que el colegio decaiga, sino que cada persona sepa hacer las cosas y que el colegio siga creciendo. Así que yo creo que cada persona que queda en el colegio puede seguir haciendo el trabajo como si fuese yo mismo. Jorge, ¿qué te parece si en vez de decirnos en tu propia boca lo que acabas de mencionar, que no lo dudo, ¿qué te parece si lo escuchamos de parte de uno de los profesores que forma parte de tu colegio? Ok. Profesor Jorge Acosta, quería decirle que lo felicito, que al igual que usted, pienso que hemos logrado, estamos logrando el objetivo. Esa visión que usted tiene a futuro de que a nuestros chicos le vaya bien cuando son egresados de aquí, son fruto de su gran esfuerzo que usted ha realizado año tras año en su labor como director de este prestigioso colegio. Entonces yo lo exhorto, ¿verdad? Lo felicito. Y quería manifestarle mi reconocimiento por esa gran labor que usted hace y que sinceramente pienso que es reconocido en la comunidad. Usted tiene un buen concepto en la comunidad y lo exhorto que usted siga así con esa visión a futuro, con su honestidad, su disciplina, porque usted ha demostrado su eficiencia como administrador y eso en realidad es loable y se merece reconocerlo. Así que de mi parte, profesor, lo felicito y lo exhorto a que siga adelante con sus proyectos. El profesor, él, lógicamente, es exigente. Nosotros hacemos la labor que él nos solicita humildemente, ¿verdad? Y con mucho esfuerzo lo hacemos, pero él es así. Él quiere eficiencia, quiere producto y él lo está logrando, lo ha logrado. Porque, como le menciono, al nosotros conocer que ya nuestros chicos son doctores, ingenieros, arquitectos y tantas carreras afines que hay en el ámbito laboral, eso quiere decir que su mentalidad, su visión se está cumpliendo. Entonces, yo pienso que él es un buen administrador. Aparte que, lógicamente, la disciplina es importante. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo de uno de sus profesores que pudimos conversar con ellos el día de hoy. Así que, ¿qué mensaje tiene usted para los profesores del colegio que posiblemente no lo podrán ver o no podrán compartir con usted durante casi cinco años de salir a lecto? Bueno, el mensaje que les doy es, número uno, no se van a librar de mí, de visitarlos, porque recuerden que mi colegio queda al lado de mi casa. De hecho, la pared de mi casa es la pared de la escuela. Así que, siempre voy a estar por allí. Y creo que siempre, antes de salir a trabajar o de llegar a la alcaldía, siempre voy a dar una vueltita por el colegio. En las mañanas, antes de irme, los voy a saludar, les voy a dar esa bendición, voy a pasar por los salones. Así que, yo creo que, pues, de que se libren así de mí tan fácil, no, pues, porque siempre está ese cariño y eso. Pero yo, como te dije anteriormente, Eduardo, yo creo en el trabajo de cada uno de ellos. Mis profesores saben y mis trabajadores saben que, independientemente de que me gusten las cosas bien hechas, porque me gusta que cuando vamos a hacer algo lo hagamos bien, yo sé que ellos, conmigo o sin mí, dentro del colegio, van a hacer las cosas bien, porque la mayoría de las personas que trabajan conmigo tienen muchos años de experiencia de estar conmigo dentro del colegio y ellos saben cómo se hacen las cosas. Así que siento que, pues, yo voy a dejar mi colegio en muy buenas manos, en muy buenas manos, porque creo fielmente en cada uno del personal docente que elabora conmigo. Creo que no solo representas un buen administrador para los profesores y un ejemplo a seguir dentro del nivel académico, sino que para alguno de los educadores o personas que tienes trabajando contigo en el colegio, representas una esperanza y representas, más allá que un jefe, una persona que ha llegado para salvar sus vidas. Y eso lo escuchamos el día de hoy, en una entrevista, y quiero mostrarte lo que piensa esta profesora acerca de ti. Presidente Obrecht, estamos muy contentos con el trabajo que usted ha realizado durante todos estos años. Yo personalmente puedo decirle que usted a mí nunca me ha desaccionado como un buen jefe y como un buen líder. Confío en que usted, cuando llegue a esa alcaldía, va a poder hacer el mejor trabajo. Usted tiene mucha experiencia, mucha capacidad de poder llegar a esa alcaldía y administrar mejor de lo que le ha hecho durante 21 años ante su colegio. Confiamos en su misión, confiamos en todo lo que usted desea y créanme que lo va a lograr, porque usted siempre persigue sus metas y sus objetivos. Esa es una de las experiencias o de las mejores experiencias que yo tengo durante estos seis años que yo llevo trabajando con él desde el 2018 y es que para tiempos de pandemia, cuando muchas personas en el país se quedaron sin trabajo, el profesor Jorge hizo todo lo posible para no dejar a toda su personal sin trabajo. Ninguno de nosotros nos quedamos sin trabajo, él nos dio la oportunidad a todos y aunque él sabía que el colegio estaba pasando por momentos difíciles porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos, no estábamos preparados para irnos a clases virtuales, nos enfrentábamos al problema de que los padres ya no estaban pagando busitos porque ya no estaban yendo a clases, ya pues los padres de familia no, si no hay busitos ya no estamos pagando matrícula, tuvimos que, el profesor Jorge tuvo que hacer malabares para poder mantener a todo su personal y puedo decir que esa es una de las experiencias pues que me llegó al corazón y que nunca, nunca en la vida los voy a olvidar y créanme que él, si él llega a la alcaldía a sí mismo, él no va a decepcionar al pueblo de Tierras Altas. ¿Quién es ella Jorge? ¿Y por qué ella habla tan de esa manera hacia ti? Bueno, porque si es verdad, para pandemia eso fue muy difícil, quiero que sepas que para mí la pandemia fue una época de mi vida donde Dios me bendijo mucho porque donde tú escuchabas que se cerraban muchas empresas y demás, salió un decreto del Ministerio de Educación donde los colegios privados teníamos que pagarle, perdón, cobrarle el 50% a los padres de familia, o sea, que si un padre de familia cobraba, pagaba al colegio 100 dólares por mes, nada más iba a pagar 50 dólares por mes, entonces, nosotros tuvimos que hacer eso, cobrar 50 dólares por mes, o sea, no los 50 dólares por mes porque las mensualidades no costaban eso, estoy hablando de un estimado, era la mitad, entonces, era muy difícil porque ya con el presupuesto que se hace anual para sufragar los gastos del año, ya yo tenía pactado el salario con cada uno de los maestros porque recuerden que la pandemia comenzó dos semanas después de haber iniciado el año escolar, ya se había pactado un contrato de trabajo y demás, entonces era como muy difícil aparte de que yo no quería que ninguno de mis trabajadores se fuera, de hecho, ninguno se fue porque ni siquiera los trabajadores manuales, todo mundo, pues, en lo que empezó la pandemia, todo mundo siguió trabajando, el profesor Jorge Acosta, pues, tenía su colchón de amortiguación ahí para otros proyectitos que, pues, que hasta ahora los estamos logrando después de, nos hemos estado recuperando de esta pandemia y, pues, y teníamos un colchón ahí de amortiguación, como decimos, contablemente y, pues, eso lo tuve que utilizar para seguir pagando los salarios de cada uno de mis trabajadores que somos 54, pero no dejé a nadie sin cobrar, todo el mundo podía seguir cobrando su dinero y creo que por eso es que Diori se refiere a eso porque ella acababa de entrar, acababa de entrar a trabajar conmigo que yo bien lo pude haber dicho, se quedan conmigo los que tienen muchos más años de trabajar y los nuevos hasta que los llame, no, yo veía que era injusto porque todo el mundo tiene sus necesidades, sus compromisos, entonces, lo que hicimos en el departamento de contabilidad del colegio fue hacer un nuevo presupuesto y de todo lo que había dividirnos entre todos los trabajadores pues para que pudiéramos todos cada quincena pues cobrar nuestro salario y llevar nuestro sustento a nuestros hogares. Haciendo esa mención del COVID te hago la siguiente pregunta, ante una catástrofe como la que hemos visto de desastres naturales en Tierra Saltas o que acontezca algo en el mundo que Dios no quiera que eso suceda nuevamente pero de suceder que toda la funcionabilidad normal se paralice, ¿cómo tú vas a acatar eso en la alcaldía de Tierra Saltas? ¿qué estarías haciendo? Pero antes de darme esa respuesta vamos a otra pequeña pausa y ya regresamos con más de Conociendo a los Candidatos. Un aplauso para el candidato. Puedo más rápido. ¡Aplausos! Quiero opinar en libertad sin opresión de la sociedad venimos ya venimos ya a compartir a compartir la voz del pueblo la voz del pueblo al país con Tierra Saltas TV La voz del pueblo Bueno, y en estas pausas las vamos a aprovechar para conversar con los invitados que tenemos el día de hoy tenemos esta bellísima dama que dicen que nos visita desde el extranjero Bienvenida a Tierra Saltas TV un placer tenerla por acá ¿Cuál es su nombre? ¿Quién representa? ¿Y por qué está el día de hoy acá acompañándonos? Bueno, primeramente mi nombre es Amelia González soy la mamá del profesor Acosta vine especialmente a apoyarlo en su campaña mucha gente me ha preguntado la pregunta típica ¿Y cuándo te vas? Digo, ok cuando lo dejes sentado en una silla ¡Esa es mi meta! Ese es mi positivismo yo sé que va a ser así y no porque sea la mamá es que se ve que va a ser así y así va a ser muy positiva hemos trabajado mucho con todo el equipo caminando para allá para acá buscando ese voto uno a uno para para llegar allí Claro que sí ¿Qué le dice a los terralteños en un minutito para que decida y se decidan a votar por su hijo? Bueno yo lo que digo es que no hay que ir muy lejos nada más hay que ver su trayectoria ¿verdad? Hay que ver cómo él empezó a dónde ha llegado y yo creo que esa es la mejor referencia que él puede tener para para hacerle ver a la gente que él es Un fuerte aplauso para ella Gracias mi amor por acompañarnos Gracias Vamos a seguir con el programa Y regresamos amigos en esta tercera parte de Conociendo a los Candidatos el día de hoy conversando ya en la recta final con el profesor Jorge Acosta Hay que una pregunta antes de irnos al espacio y es ¿qué estaría haciendo Jorge Acosta ante una catástrofe natural en el distrito de Tierras Altas o ante un acontecimiento en el mundo que paralice el funcionamiento normal de cualquier administración? ¿Qué estarías haciendo tú o cómo vas a asimilar esa situación? Bueno mira yo creo que eso es uno de los retos principales que tengo cuando llego a la alcaldía es la organización o la reorganización porque yo creo que organizados están pero que hay que reorganizar y reinventar todos estos estamentos como son y apegarnos a lo que es la Cruz Roja el SAR SINAPROC estar de la mano con ellos y más que todo esperar que venga una catástrofe o algo es estar preparados para eso tener los albergues listos tener los lugares donde va a estar empezar a trabajar por hacer colectas de ropa de comidas de tener depósitos mira yo yo muy personalmente en mi casa yo tengo un depósito que es un depósito de comida que no es que lo que tú realmente usas al diario sino estoy preparado con agua enlatados y siempre lo tengo yo voy al súper y siempre hay algo que yo tengo y los que me conocen saben que es así porque han ido a mi casa y yo creo que esa es una de las maneras que yo también estaría preparado en la alcaldía estoy en algo micro en mi casa pero lo puedo hacer algo más macro dentro de la alcaldía tener depósitos estar preparados para eso más que todo pero más importante lo más importante de todo es estar siempre de la mano con las entidades yo creo en el organigrama administrativo el organigrama administrativo te habla de que cada persona debe estar en lo que debe estar que en este caso de desastre el SAR SINAPROC Cruz Roja bomberos estar de la mano con ellos trabajar con ellos porque yo siento que si llega a pasar algo dentro de nuestra comunidad el tener una buena comunicación con ellos estar de la mano tener los almacenes los depósitos de comida los albergues listos yo creo que nosotros podemos hacer frente a muchas cosas pero primeramente pues es llegando a la alcaldía tener de una vez una comunicación inmediata con cada uno de esos estamentos ¿por qué? porque ya ahorita se están hablando de huracanes ya ahorita está entrando la temporada lluviosa no voy a esperar que haya un desastre natural para correr a ver qué voy a hacer yo creo más en la medicina preventiva que cuando ya tienes la enfermedad entonces creo que eso sería uno de los retos más grandes a llegar a la alcaldía estar de la mano con cada uno de estos estamentos para darle solución en un momento a la comunidad y a los terralteños muchas gracias Jorge vamos a otra faceta a otro espacio ¿qué impacto va a tener Jorge Acosta de llegar a ser alcalde en el deporte en tierras altas? ok bueno mira en el deporte yo siento que deportistas hay muchos dentro de tierras altas muchos deportistas y créeme que en mi caminar es lo que más me abordan son los deportistas lo que no hay y lo que no existe en tierras altas salvo ahora ahora tú los ves a todos repartiendo agua, uniforme y toda la cosa en todas las canchas y demás pero en 5 años no hay ese apoyo al deportista que es lo que me han dicho en mi caminar mira tierras altas necesitan muchas cosas demasiadas cosas pero una de las cosas que nosotros podemos hacer con los deportistas número uno y para que se acabe toda esta parte de la drogadicción el ocio y lo demás que hay dentro de tierras altas es reestructurar mejorar todas esas canchas deportivas que hay toda esa parte ese estadio de aquí de tierras altas yo pienso que apoyar al deporte ahorita es apoyar a una comunidad en sí no realmente ir al deportista es a la comunidad o sea brindarles que cada que cada sector california volcán cuesta de piedra paso ancho cerro punta tengan buenos lugares para realizar deporte la alcaldía va a estar de mano con mi suplente que mi suplente es deportista muchas personas le preguntan oye porque tú escogiste a cristian de suplente mira dice que uno tiene que ver cuáles son sus debilidades yo me he dedicado mucho toda mi vida a estudiar 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 y pues si realmente no soy un deportista pero no quiere decir que porque no sea deportista no voy a apoyar el deporte de hecho mi bebé es futbolista a morir entonces nunca había estado en un partido de fútbol ahora por mi hijo voy a un partido de fútbol entonces hay que apoyar al deportista ayudarlos con becas ayudarlos a que salgan del pueblo que no nada más el deporte dentro de tierras altas aquí yo escucho que hay muchachos que tienen que ir a jugar a Costa Rica que tienen que ir a jugar a otros lugares y no hay el apoyo económico habiendo las partidas para apoyar a estos muchachos entonces yo considero que de llegar a la alcaldía yo renovaría primeramente todos estos pequeños complejitos deportivos que hay dentro de tierras altas pues para que los jóvenes puedan realizar deportes y por qué no yo no te puedo decir ahorita les voy a dar dinero les voy a dar becas porque yo realmente no sé lo que es el engranaje de la alcaldía y cómo cómo funcionan todas esas partidas que si la alcaldía realmente tiene para apoyar al deportista pero lo que sí sé es que existe PAN Deporte y si hay que ir a tocar puertas a PAN Deporte para que ayuden a los deportistas de tierras altas vamos a tocar puertas para eso Eduardo excelente Jorge entre el deporte se encuentra mucho la juventud porque a través del deporte podemos sacar a los jóvenes de distintos males en la sociedad entre esa juventud vamos nuevamente a tus instalaciones del colegio porque estuvimos conversando con algunos estudiantes que tienen una opinión sobre quién es Jorge Acosta vamos a observar Hola director Jorge mi nombre es Daniel Jaramillo de décimo año y en mi opinión usted es un gran director sabe cómo manejar la disciplina con los estudiantes y sabe cómo llevarnos y nos ha enseñado buenas cosas a nosotros siempre está tratando de mejorar el colegio para todos los estudiantes y trata de enseñarnos lo mejor a nosotros los objetivos con todos los estudiantes y todo lo que usted hace es buscar un futuro mejor para todos nosotros creo que si sería un buen alcalde pues ya sabe cómo manejar ciertas situaciones similares entre el colegio y similitudes y siento que sabe también cómo 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 decirlo dirigir sí puedo decirlo así con las personas y llevarse con ellas pues a pesar de que también es una figura de autoridad es muy persona y también se lleva muy bien con la gente bueno el director Jorge Acosta es un buen profesor porque se preocupa por el futuro de nosotros los estudiantes de nuestra pronunciación en inglés es de ser firme y que tengamos buenos valores y de que tengamos buenas calificaciones que no hagamos mucho desorden es bastante estricto pero es algo que nos va a ayudar para nuestro futuro como alcalde yo lo veo muy bien porque se preocupa por los jóvenes y por lo que esté pasando en el pueblo es una buena guía por así decirlo y yo opino que deberían de votar por él porque está velando por el futuro de todos los jóvenes tanto como en el colegio como fuera de él a ver Jorge palabras de algunos de tus alumnos Jorge así que esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta ¿cómo será el trabajo con la juventud del distrito de Tierras Altas para que puedan tener incentivos de no irse a otros lugares a hacer su vida profesional sino que se puedan quedar acá en el distrito y puedan crecer profesionalmente en su propia tierra oye mira esa es una de mis preocupaciones mayores y si es cierto mira tú eres ejemplo de eso y te voy a decir porque eres ejemplo de eso eres extranjero siempre te lo he dicho en algunas ocasiones que hemos conversado has sido una persona valiente y esforzada porque a pesar de todos los hate que te tiran que tú sabes que son bastante eres el único que se ha arriesgado estar en esta comunidad y afrontar públicamente cada uno de los problemas que existen dentro de Tierras Altas la gente no lo ve bien porque a veces las personas no les gusta que les digan sus verdades en la cara y demás y yo no lo veo mal como un mal trabajo simplemente como tú mismo dices yo enseño ustedes opinan nosotros informamos ustedes opinan entonces si es eso pero aquí de Tierras Altas han salido muchos muchachos a prepararse y se quedan se van fuera de la comunidad y no se quedan pero por eso mismo porque no hay oportunidades porque no sé cómo es el caso tuyo pero yo siento que todo lo que tú haces es autogestión tú trabajas pues más con las empresas privadas con lo que te donen por tus trabajos y no hay una persona que se preocupe por decir oye mira es una persona que está haciendo un trabajo de que se están dando cuenta no de las cosas malas porque la gente a lo mejor solo comenta las cosas malas para ellos que puedan ser publicadas pero también publican muchas cosas buenas que se dan dentro de la comunidad y pues y eso es lo que pasa con los jóvenes a veces los panameños no nos atrevemos los panameños a veces somos como muy conformistas con lo que tenemos con lo que hacemos o somos mucho del que dirán o sea muchas veces no somos nosotros mismos entonces esa es una de mis preocupaciones y por eso uno de mis proyectos número uno es la red de emprendimiento y empleo yo creo en el crecimiento como persona de que a estas alturas de pleno siglo XXI nosotros no podemos estar esperando a que se va y perdonen porque no soy de mencionar nombre de partidos políticos ni nada pero es el que está en el gobierno ahorita ahorita se va el PRD todos los jóvenes que han nombrado y todos están pendientes que se va el PRD y los van a votar y van a quedar 5 años sin trabajo y viene el panameñista y panameñista 5 años y cuando vuelve el otro es una sola votadera entonces eso no debe ser nosotros tenemos que crear y incentivar al joven que cree su propio emprendimiento que tengan su propia fuente de ingreso no está nada mal trabajar tener un empleo pero también tener esa fuente de ingreso personal y te lo digo yo como persona yo tengo mi colegio soy dueño de mi colegio pero yo trabajo con el gobierno yo trabajo en una universidad del estado entonces no porque estoy nombrado en una universidad del estado no tengo mi emprendimiento que es mi negocio entonces yo siento que una de las cosas de trabajar de la mano con los jóvenes primeramente incentivarlos y motivarlos a tener ese emprendimiento a que ellos puedan producir su propio dinero y que no estén expensos a un gobierno para poder tener y para poder cumplir sus sueños porque cada persona después que tenga el deseo de salir adelante y que tenga una persona que lo apoye que ese va a ser el alcalde de tierras altas apoyarlos yo no voy a ser piedra de tropiezo para ningún joven o cualquiera persona adulta que tenga una aspiración de salir adelante y quiera llegar a la alcaldía grabe en este video persona de tierras altas que llegue a la alcaldía a pedir una ayuda para salir adelante un emprendimiento el profesor Jorge Acosta siempre va a estar allí no quiero ser una piedra de tropiezo en la alcaldía quiero ser una persona que el día de mañana digan y ser recordado el alcalde me ayudó gracias al alcalde pude obtener esto gracias al alcalde hoy en día logré tal sueño logré tal meta estar trabajando de la mano con cada uno tú me preguntas de los jóvenes pero no es los jóvenes hay muchas personas adultas que están estancados porque no ha habido una persona que les ayude entonces esto no se trata de dar 20 dólares 10 dólares una hoja de zinc hoy mañana olvidar no es preparar a esa persona para que no tenga que estar en eso todo el tiempo dependiendo de alguien dependiendo de un gobierno es preparar a las personas para que sean autosuficientes y yo creo que eso va a ser uno también de mis legados que voy a dejar en tierras altas muy buena respuesta de verdad Jorge y gracias por ese comentario hacia mi persona y así como te lo he podido o te lo voy a decir a ti también solo hemos comentado a otros candidatos con los que hemos tenido la oportunidad de hacer entrevistas que salir ustedes electos si nuestro medio y nuestra persona es funcional para ayudar a otros también a ejercer y crecer aquí estamos para servirle no estamos bajo una bandera no estamos dentro de ningún equipo estamos para servirle a quien sea que tenga las buenas intenciones de ayudar a este pueblo así como tú lo quieres hacer y otros más sí porque ahí veo es la bandera de Panamá no una bandera política eso Jorge a ver ¿por qué crees tú que eres una buena opción para la alcaldía de tierras altas de verdad? bueno eso suena como egocéntrico no te voy a responder que yo porque yo me considero porque no soy egocéntrico más bien creo que cuáles son esas cualidades que como persona tengo para poder liderizar el distrito de tierras altas mira una de las cosas que yo creo que que tengo o para poder llevar este este proyecto adelante número uno es la responsabilidad me considero una persona muy responsable muy responsable muy como te explico soy de los que cuando digo que voy a hacer algo lo voy a hacer no tú me puedes decir miles de cosas negativas para no desarrollar un proyecto y a mí me gustan los retos entonces cuando a mí alguien me reta a que no lo puedo hacer es cuando más quiero hacerlo entonces creo que esa perseverancia que he tenido siempre en mi vida es la que me va a ayudar a hacer un trabajo bien en la alcaldía no no te voy a decir que yo considero que soy el mejor porque habemos ocho candidatos y créeme que yo los he escuchado a todos los he visto a todos en las redes sociales he tenido la oportunidad de conversar con algunos y yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo positivo cada uno de nosotros tiene esa parte de que quiere hacer algo por la comunidad en lo que a mí se me refiere pues considero que pues tengo la parte de la responsabilidad de la disciplina el conocimiento y la perseverancia que son cosas muy importantes que se necesitan pues para seguir adelante en este distrito de Tierras Alta muchas gracias con esa respuesta y un fuerte aplauso nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para el gran cierre con el candidato Jorge Acosta La Voz del Pueblo La Voz del Pueblo Bueno y en este último espacio vamos a estar escuchando otras palabras del público que nos acompaña en este momento en esta entrevista con el profesor Jorge Acosta y tenemos a su suplente esa persona que va a estar ahí trabajando de la mano con Jorge ¿cómo se siente? y ¿qué mensaje tiene para Tierras Altas ante todo este trabajo de campaña? casi tres meses trabajando Bueno primero que nada pues buenas tardes a todos ustedes a toda la audiencia de este prestigioso programa agradecido con cada uno de ustedes por habernos abierto las puertas de sus hogares para escucharnos ha sido un caminar bastante difícil pero con la ayuda de Dios y con esa buena voluntad del equipo de trabajo de Movimiento Otro Camino del profesor Jorge de los vecinos de los comentarios positivos que hemos recibido hasta de los negativos porque los negativos nos dan fuerza para seguir adelante hemos llegado pues prácticamente a estos últimos esta última semana de campaña política donde primero que nada pues hay que darle gracias a Dios porque nos dio la fuerza nos dio la voluntad de poder llegar a cada uno de los hogares del distrito de Tierras Altas lastimosamente pues no pudimos acaparar todo lo que fue el distrito pero mediante pues las redes sociales hemos podido llegar pues a llevar ese mensaje que la gente necesita y la verdad pues hemos tomado este reto hemos decidido pues salir de la zona de confort de nosotros de nuestro trabajo para brindar ese apoyo al profesor Jorge al movimiento Otro Camino y a todas las personas en la comunidad porque después del 5 de mayo no vamos a cargar una bandera política vamos a llevar la bandera de Panamá vamos a llevar el estandarte de Tierras Altas vamos a dedicarnos a nuestro distrito para que sea un distrito eficiente para cada uno de los terralteños de las personas que nos visitan y poder seguir hacia adelante con todos los proyectos que tenemos en mente de la mano del profesor Jorge Acosta eso bueno usted es el encargado de decir porque después si yo señalo y llamo usted es el que va a llamar a alguien del público verdad para que venga y de un par de palabras también bueno la verdad pues hemos tenido pues conversaciones y el apoyo directo de una persona pues que nos ha ayudado mucho a seguir adelante y creo que debe dar también sus palabras el señor Pedro Madrid venga por acá señor Pedro a ver bueno bienvenido a este espacio familiar entre amigos del profesor Jorge a ver qué palabras tiene para la comunidad de Tierras Altas ante estos tres meses de campaña y esa lucha que ha tenido el profesor Jorge para entrar en este tema la candidatura y ser el próximo alcalde mira muchas gracias por la oportunidad siempre esperé esta oportunidad y se dio como ciudadano y comerciante del sector he estado por mucho tiempo preocupado por la situación de Tierras Altas en el cual no no ha terminado de explotar positivamente tenemos todo para crecer y este he estado observando hasta que llegó la persona indicada que pensé digo quiero escucharlo cuando le escucho la idea al profesor Acosta me doy cuenta que podemos detener esa migración de jóvenes que está sucediendo y que todos los comerciantes del sector estamos viviendo también la fuga del circulante del sector o sea los negocios han bajado en términos más coloquiales y este muchos jóvenes se están yendo porque no hay oportunidades laborales cuando escucho al profesor Acosta y los planes y los proyectos que trae maduramente digo como ciudadano y comerciante tengo que unirme a esta causa por el bienestar de Tierras Altas si queremos que esto crezca sino vamos a tener un hermoso y bello sector pero sin un crecimiento sostenible un aplauso a Israel bienvenida a Tierras Altas TV muchas gracias ella nos dio la bienvenida hoy en el colegio y nos atendió de maravilla verdad muchas gracias por su atención pero en este momento a ver esas palabras para la audiencia de Tierras Altas ya que nos encontramos en la recta final ¿por qué usted considera que el terralteño debería votar por Jorge Acosta ok muy buenas tardes muchas gracias Eduardo por la oportunidad para empezar pues quiero decirles que el día que no estoy hablando de esta campaña hace 5 años atrás cuando el profesor Jorge se acercó a mi y me dijo Wendy quiero me están buscando para que participe en la contienda electoral como candidato a la alcaldía de Tierras Altas pero yo quiero que tú vayas de la mano conmigo y quiero que seas mi jefa de campaña estuvimos hablando acerca de los proyectos las ideas las visiones que tiene él y pues creí en él creí en su proyecto y le dije voy de la mano con usted así que bueno caminamos hicimos el trabajo todo excelente pero no llegamos al primero estuvimos muy cerca y pues él me dijo Wendy ya es suficiente no más pero bueno llegó este contienda electoral Wendy necesito que seas mi jefa de campaña ok profesor esto vamos porque en realidad lo conozco hace muchos años y además de ser mi jefe que lo respeto como mi jefe aparte de eso es mi amigo y no porque sea mi amigo voy a hablar flores y voy a decir que es la mejor opción pero es la mejor opción si de verdad viéndolo profesionalmente él es una persona con visión una persona que cuando él dice quiero esta marquesina este año con el dinero que pagan los padres de familia en el colegio esa marquesina está con el dinero que pagan los padres de familia él sabe administrar el dinero sabe administrar su empresa es un buen empresario y creo que de la misma manera él podrá manejarse en el distrito de tierras altas para beneficio de todos los terralteños eso bueno muchísimas gracias gracias a ustedes voy a quitar el microfonito por acá con permiso a ver Jorge antes de seguir con este programa y que vengas tú nuevamente a la silla me permites cumplirle un deseo a tu mamá sí perfecto ella nos pidió que viniese su hija es decir tu hermana así que vamos a darle fuerte aplauso a la hermana de Jorge Acosta que nos va a acompañar por acá a petición de su madre por ahí nos habían dicho ella no va a hablar ella no le gusta pero bueno hay que complacer a la mamá el candidato bienvenida pase por acá vamos a colocarle esto bienvenida a tierras altas tv un gusto no se lo esperaba verdad no para nada siempre le oigo estas cosas no me gustan las no me gustan las fotos menos los videos pero hoy tenemos un buen propósito así que el mensaje más que una pregunta va a ser un mensaje libre porque entre hermanos quien más que se conoce quienes son los que más están ahí que usted que pueda dar ese mensaje tanto para Jorge que lo está escuchando y para toda la audiencia de tierras altas bueno en este caso muy buenas tardes mi nombre es Yareli Zacosta puedo hablar como hermana es una excelente persona tiene mucha convicción mucha visión es una persona que le gusta que las cosas se hagan tal cual deben ser no es una persona que te dice bueno el clavo aquí porque yo quiero que vaya aquí sino que escucha opiniones él toma la decisión final verdad y en este nuevo reto que él mismo tomó porque es un reto que él mismo aceptó verdad nadie obliga a nadie a hacer nada él mismo aceptó el reto junto con su personal que le está apoyando como él dice yo soy detrás de cámaras yo le deseo la mejor de las suertes porque sé que va a ser un buen trabajo junto con su equipo junto con las personas que llega a nombrar porque eso lo he mencionado muchas veces tienes que saber elegir quién va a trabajar contigo porque no es el que sepa hacer las cosas es el que sepa hacer las cosas y haga caso verdad porque yo trabajo con él como contadora externa del pauletín aparte de eso soy profesora y hay que hay que andar por el camino recto para qué desviarse para qué agarrar caminos cortos si a veces las cosas no salen verdad así que las personas que lleguen a trabajar con él van a tener un excelente líder bajo él sé que las cosas van a caminar bien necesitamos que nuestro distrito crezca tenemos muchos jóvenes que sacan su título pero no saben dónde van a ir a trabajar viajan a David viajan a Panamá tienen que pagar alquiler tienen que pagar transporte y dónde queda su visión dónde queda su profesionalismo en nada por eso muchas veces tenemos cómo es la palabra los que dejan de estudiar verdad dejan de estudiar porque ven que no tienen un futuro pero es que nuestros mismos políticos ahora que somos distritos no les abren esas puertas y siento que con él las cosas van a caminar de una manera muy diferente y yo sé que será así así que le deseo la mejor de la suerte a él y a todo su equipo muchas gracias muy amables ahora sí Jorge Acosta nuevamente ya regresamos por acá a Conociendo a los Candidatos La Voz del Pueblo y bien amigos estamos ya en el cierre de este programa Conociendo a los Candidatos este servidor Eduardo Núñez como siempre es un inmenso placer poderles llevar los acontecimientos del distrito de la provincia y del país en este momento conversando con el candidato Jorge Acosta profesor ¿cómo ha vivido usted estos tres meses de campaña? o sea ¿te lo has disfrutado? ¿cómo lo has vivido en sí? Bueno ya yo se lo dije a mi equipo de trabajo ya yo me sentí alcalde estos 90 días ya este cada persona donde iba las personas por ahí cuando paso me dicen oh ¿cómo está futuro alcalde? y aunque eso es algo tan incierto porque hasta el último voto el día 5 de mayo sabremos pues quién realmente va a ser el alcalde yo me llevo una bonita vivencia te voy a decir que este sea lo que sea siempre lo he dicho que sea respaldado por Dios que si es la voluntad de Dios él va a hacer que todo salga de la mejor manera si no es la voluntad de Dios nosotros igual sabremos que Dios tiene algo preparado para nosotros te lo digo hablando pues en mi persona yo he sido una persona que Dios nunca me ha abandonado o sea él sabe yo le entrego siempre le he entregado mis vidas en sus manos y si él considera que es el momento oportuno la época oportuna el tiempo oportuno para que yo sea alcalde él va a abrir todos esos caminos para que eso sea así ¿por qué? porque él no da cargas que uno no pueda llevar si no es el tiempo de Dios él sabrá por qué y si no mira lo que acaba de pasar en las elecciones pasadas yo fui candidato pero mira todo lo que ha pasado inundaciones la pandemia huelgas y tantas cosas que han pasado durante todos estos cinco años que me hicieron recapacitar a mí y que puede ser que fue Dios mostrándome a esas preguntas que tú me hiciste hace un momento ¿qué hacer en dado en ese caso? yo recuerdo por el tiempo de la pandemia que yo veía cómo trabajaban y yo decía en mi casa encerrado ¿qué estaría haciendo yo si yo hubiese sido el alcalde que estuviera ahorita mismo? ¿qué hubiese sido yo si yo hubiese tenido que dirigir esto? cuando hubo lo de los ríos las inundaciones que murieron tantas personas y demás créeme yo me hacía esas preguntas si yo hubiese estado allí ¿qué hubiese hecho? pero no era el tiempo de Dios ¿y por qué no era el tiempo de Dios? porque Dios tenía otros planes para mí pude crecer como persona crecí profesionalmente porque tuve la oportunidad de estudiar dos títulos más en estos cinco años el 26 de junio terminó uno de mis retos mayores que yo creo que cada persona que estudia creo que ese es como lo máximo sentirse tener ese último nivel de enseñanza que hay dentro ahorita mismo aquí en Panamá y que es mi doctorado me ha costado mucho y pues en todo este tiempo me he preparado el 26 de junio termino gracias a Dios mi doctorado y pues no fui alcalde no tuve la oportunidad pero si hice otras cosas crecí como padre con mi hijo tuve muchas muchas oportunidades de compartir con mi bebé pequeño que en aquel tiempo solamente tenía un añito hoy tiene 6 años este pude compartir muchas aventuras con mi hijo pude estar con mi madre que bueno como te digo Dios sabe por qué hace las cosas porque en este tiempo pude estar con mi mamá que su esposo falleció en Estados Unidos y pude estar un mes con ella acompañándole en todo ese proceso allá con ella y creo que pues no eran los momentos de Dios y así mismo va a ser ahora si no es el momento de Dios Dios sabrá por qué pero este todo lo que venga de parte de él va a ser aceptado por mí así que yo lo único que te digo que he vivido una bonita experiencia que le doy gracias a cada una de esas personas que me abrieron las puertas de sus hogares y escucharon mi mensaje y también quiero hacer públicamente porque sé que este video se va a reproducir a cada persona que no pude llegar a su hogar a darle ese mensaje a compartirle esos proyectos mil disculpas no es porque el profesor Jorge no quiso llegar sino porque ustedes saben que el distrito de tierras altas es bien grande y nosotros hemos tenido que caminar solos prácticamente casi todo el distrito de tierras altas así que una vez más muchas gracias a todos y de verdad Dios me los bendiga y ese 5 de mayo recuerden votar a conciencia y este si tienen a bien darme ese apoyo y confían gancho al 9 Jorge en este caminar se han podido decir muchas cosas se dicen cosas buenas pero nunca falta esa mala política o esas malas críticas muchas personas pueden decir cosas negativas de ti pero de verdad esas personas te conocen realmente esas personas que te critican o te juzgan están allí para saber si lo que oyen o simplemente ven es cierto o no entonces a veces hay que prestar atención a lo que se dice quién lo dice y cuál es la veracidad o si tiene fiabilidad en los hechos que se te está mencionando así que por ello voy a colocar una persona que consideramos que sí te conoce y que lo que salga de la voz de ella posiblemente sea cierto sobre lo que de verdad eres para mí es un placer venir a hablar de una persona que es muy importante en mi vida que se llama Jorge Aníbal Acosta lo conocimos desde el primer día que yo pisé tierras altas en el año de 1971 en ese año yo además de ser docente del área de secundaria yo tenía una íntima relación con la directora de la escuela primaria en el cual estaba matriculada Jorge Agosto y una de las primeras cosas que me llamó la atención es que cuando yo entraba a ese centro educativo ahí había una persona que me seguía con los ojos seguía para donde yo me movía yo preguntaba pero por qué me mira por qué me mira tanto si ni siquiera lo conozco no sé ni siquiera quién es y esa persona que me miraba y que todavía creo que me sigue mirando se llama Jorge Aníbal Acosta es una persona emprendedora es una persona con una gran visión de futuro es una persona humilde dispuesta a ayudar a todo el que pueda ayudar y un ejemplo está el esfuerzo que él ha hecho por mejorar su centro educativo él ha hecho este centro educativo no para él sino para que los estudiantes del área puedan venir a un centro con las condiciones que tenemos hoy día que anteriormente no estaban yo pienso que eso es lo hago cuando usted es directivo de un centro educativo lo digo porque yo fui directora de un centro educativo secundaria de volcán pero cuando usted es directivo de un centro educativo usted le pone alma, vida y corazón usted procura de que todas las cosas que se tengan que dar estén en sus respectivos lugares que si existe alguna situación de disconformidad entre el personal docente se tenga la facilidad de llamar a los involucrados cerrar la puerta director y los involucrados van a conversar para limar espereza docencia es limar espereza él tiene una gran visión él es visionario él es visionario ¿por qué digo que él es visionario? porque él no ve aquí él ve allá lo que está muy lejos mucho más lejos va a ir a comunidades distantes distantes que requieren con premura cierto apoyo para poder crecer y mejorar ese es el Jorge Acosta que yo conozco y él sabe si se lo quiero preguntar que yo le dije para esta campaña política mi único voto es para ti ¿por qué? porque la gente que se ha sentado en la alcaldía no ha hecho el papel que han debido hacer Jorge y no solo ella que te conoce de verdad dicen que las personas las secretarias o los que están allí son como esa mano derecha son los que de verdad saben quién es esa persona así que más allá de estar escuchando por ahí qué se dice quién es de personas que ni siquiera están a tu lado escuchemos las personas que de verdad conocen a Jorge Acosta hola Jorge pues quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti por haber tomado este reto sé que no ha sido nada fácil a lo largo de este tiempo que pues has estado caminando has salido de esa zona donde siempre has estado cómodo para ir a ver cada una de las necesidades en las casas sé que por el tiempo pues no has podido lograr lo que has querido de llegar a cada uno de los hogares has sido valiente porque no es fácil pero sé que tienes un gran corazón sé que eres una persona muy valiente y pues quiero que sepas que me siento muy orgullosa de ti he trabajado contigo a lo largo pues de siete ocho años y he aprendido a conocer la calidad de persona que eres esa persona empática esa persona que siempre está para cada uno de nosotros como equipo de trabajo ese líder que siempre has sido para nosotros porque sabes que no te consideramos como un jefe sino como un amigo como un líder esa persona que cuando cada uno de nosotros tiene una situación tú estás ahí siempre con una solución quiero que sepas pues que he aprendido a conocerte y pues quiero resaltar algunas de esas cualidades eres una persona muy profesional con una ética muy grande a pesar que tienes pues otros trabajos y tú puedes estar en tu oficina y yo en la mía y jamás has llegado a decirme mira en tal universidad pasó esto o en otra otra situación siempre eres una persona muy reservada otra de tus características puedo mencionar que tienes una gran capacidad intelectual para resolver problemas aquí pues puedo tener yo una situación grandísima en la escuela y Dios mío yo digo qué va a pasar pero llegas tú y te comento mira está pasando esto y tienes la solución siempre tienes esa capacidad de decirme oye cálmate mira esto se va a resolver así o esto lo vamos a hacer de esta forma y pues también eres una persona muy empática y muy transparente eres muy equitativa con cada uno de nosotros aquí pues todos podemos dar fe de que eres esa persona a la que yo estoy describiendo eres una persona pues que siempre piensa en el bienestar de todos en el colegio y tú eres el último en pensar en ti siempre sobre todo a veces cuando vamos a cobrar él dice pángales a todos y yo soy el último en cobrar entonces pues sí siempre pensando también en los estudios para finalizar quiero pues extender un pequeño mensaje a lo que es la población terralteña este 5 de mayo salgamos a votar no por banderas políticas sino por la calidad de persona por la capacidad de esa persona pensemos en el futuro de nosotros de nuestros hijos son 5 años en donde vamos a colocar una persona que debe trabajar para el pueblo y por el pueblo y estoy segura que el profesor Jorge Acosta va a realizar un gran trabajo en la alcaldía y va a dejar un gran legado para todos nosotros gracias que es verdad que siempre bueno Jorge un mensaje para todas esas personas que te pudieron acompañar durante este tiempo de campaña bueno ya para finalizar de verdad muchas gracias a cada una de las personas a cada uno de ese grupo de trabajo que me ayudaron a caminar puerta a puerta carretera a carretera bajo sol bajo lluvia y lo más importante que sé que lo hicieron de corazón cuando empezamos la campaña les dije bueno activistas no hay plata para pagar ni 20 ni 25 ni 30 dólares lo único que les puedo pagar es al final de cada caminada las empanadas de la panadería el café las pizzas después de esos caminar más nada de eso pues hasta que mi mamá también por ahí hacía su comidita y eso pero sé que cada uno de ustedes lo hizo de corazón y de verdad estoy muy muy agradecido con cada uno de ustedes por la oportunidad que hemos compartido en cada caminar cada tarde hemos compartido han sido tres meses caminando y créanme que ya esto se acaba mañana porque tenemos nuestro cierre de campaña que por ahí están preguntando sobre el cierre de campaña si tenemos un cierre de campaña un cierre de campaña al estilo Jorge Acosta muy propio mío así que te queremos invitar Eduardo por ahí te digo para que estés ahí en ese cierre de campaña con nosotros y pues de verdad muy agradecido nos van a hacer falta esas grandes caminatas en grupo pero yo sé que pues de verdad lo hicieron de corazón así que a cada una de esas personas que me apoyaron en cada caminar muchas gracias me llevo eso en mi corazón y yo sé que cada uno de ustedes formaron una parte importante en ese engranaje para que este proyecto el día 5 de mayo sea todo un éxito y cuando hablo de ser que va a ser un éxito no es el éxito del triunfo es el éxito de la labor cumplida llegando a cada hogar dando un mensaje de esperanza y que cada uno de nosotros los dio así que de verdad muchas gracias y a ti Eduardo de verdad muchas gracias por esto tú sabes pues que estoy muy agradecido porque cuando te he tocado las puertas para que me apoyes en mis videos y demás siempre has estado ahí también como profesional que eres como pues dueño de todo este equipo audiovisual y de información de tierras altas nunca te has inclinado para ningún candidato siempre has estado para cada uno de los candidatos porque lo he podido ver y de verdad te agradezco mucho pues por este espacio que me has dado también pues para yo poder dar a conocer un poquito más de quien es Jorge Acosta palabras del candidato Jorge Acosta y según su equipo de trabajo futuro alcalde de tierras altas para este servidor Eduardo Núñez ha sido un inmenso placer poderles llevar los acontecimientos del distrito de la provincia y del país bendiciones La Voz del Pueblo de tierras altas y el de la provincia de tierras altas y el de la provincia